Música Somos los submarinistas Una mafia marinera Solidarios cazadores de buques A nivel mundial Es considerada como una hermandad Es por eso Que deseo hacer un paréntesis En esta ceremonia Para mencionar un hecho importante Y rendir un justo homenaje A quienes ofrendaron su vida En el cumplimiento de su deber De acuerdo a la historia De la fuerza submarina ecuatoriana Los primeros submarinistas Previo de trasladarse a Alemania A recibir las flamantes unidades Cumplieron con un importante periodo De formación profesional De la especialidad Principalmente en las escuelas De submarinos De la Marina de Brasil Y de la Armada de Chile Pero hubo quienes también Lo hicieron en la escuela De submarinos De la Armada Argentina Ellos fueron Los capitanes de navío Marcelo Paez Chacón Y Fernando Escobar Andino Algunos años después Se continuaron Con estas actividades académicas En la fuerza submarina argentina Asistiendo varios oficiales Y tripulantes ecuatorianos A diferentes cursos Y entrenamientos De la especialidad Lo cual nos permite Corroborar La excelente relación Que ha existido Durante todo este tiempo Entre las fuerzas submarinas De Ecuador Y Argentina Lamentablemente Y como consecuencia Del riesgo permanente Que implica Una operación submarina El 15 de noviembre Del 2017 El submarino argentino Ara San Juan Sufrió una emergencia Aún no establecida Lo que provocó Que se active El procedimiento De búsqueda Y rescate De submarinos Frente a esta situación La Armada del Ecuador Ofreció los medios Disponibles Que puedan contribuir A la maniobra De búsqueda Poniendo a disposición De la Armada Argentina Un avión De exploración Aero-Marítima Y una cámara hiperbárica Para que se sumen A los medios navales Con los que varios países Estaban apoyando En esta difícil operación Tomando en cuenta Lo acontecido A nuestros camaradas Submarinistas argentinos Y ya que somos Una banda de hermanos El comando de submarinos De la Armada del Ecuador Quiere rendir Un homenaje De respeto Y admiración A esos valerosos Hombres y mujeres Submarinistas Del Ara San Juan Quienes cumplieron Con su deber Decidieron bajar A encontrar Al dios de los marinos Por tal motivo Invito a todos Los presentes A ponerse de pie Para acompañar Con el toque De silencio La larga patrulla Que han emprendido Estos 44 Hermanos Submarinistas Argentinos Personas de la atención Pir Armados de nombre Ar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!